Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras Señor son mi oración. Si ves que lloro, mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer. Los malos tratos que he recibido, y esas crueles palabras que un día marcaron todo mi ser. Sana mi herida Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más Señor. Con mi dolor, sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos Jesús yo estoy. Sana mi herida Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más Señor. Con mi dolor, sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos Jesús yo estoy. Son mis errores, son mis fracasos, son esos miedos que yo llevo en mi interior. Es el sentirme menos o más que otro, es no aceptarme así como soy. Son esas veces que me fallaron, son los rechazos y el amor que no recibí. Son esos momentos, son esos momentos en que me he sentido solo, son esas cosas que nunca tuve y las que perdí. Sana mi herida Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más Señor. Con mi dolor, con mi dolor, sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos Jesús yo estoy. Sana mi herida Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más Señor. Señor, con mi dolor, sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos Jesús yo estoy. Entre tus manos Jesús yo estoy. Entre tus manos Jesús, yo estoy. Gracias.